¿Qué voy a hacer sin ti si el dolor de no verte no me deja vivir? ¿Qué voy a hacer sin ti si me muero contigo y me muero sin ti? Se ha acabado mi vida, se acabó mi cantar, se ha acabado mi llanto. Ya de tanto llorar, ¿qué voy a hacer sin ti si tú fuiste mi todo, mi principio y mi fin? Música Se ha acabado mi vida, se acabó mi cantar, se ha acabado mi llanto. Ya de tanto llorar, ¿qué voy a hacer sin ti si tú fuiste mi todo, mi principio y mi fin? Música 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 Música